Hay algo que me han pedido mucho y tiene que ver con el use variante, o sea, cuando un empleador cambia esas directrices, hasta dónde las puede cambiar, hasta dónde puede hacer cambios de mi labor, lo que venía haciendo, cómo lo venía haciendo. Vamos a analizar esto. Lo primero es cómo define la Corte Constitucional el use variante y diríamos entonces que ha sido definido por la Corte Constitucional como una de las manifestaciones del poder subordinante que ejerce el empleador público o privado sobre sus trabajadores. Se concreta cuando el primero, el empleador, modifica respecto al segundo, el trabajador, la prestación personal de servicio no atinente al lugar, al tiempo y modo de trabajo. La sentencia T528-2017 tiene el concepto de use variante como una potestad radicada en cabeza del empleador público o privado que se concreta en la facultad de alterar las condiciones del trabajador en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo. Pero eso sí, respetando los derechos mínimos del trabajador. Si usted como empleador lo que está buscando es demeritar el trabajo, si está buscando afectar la dignidad, si está buscando aburrir a ese trabajador, entonces ahí ya no hay aplicación del use variante. Ya lo que está teniendo ahí es una conducta que es más allá de lo legalmente permitido como use variante y por eso entonces el lograr que ese trabajador renuncia a razón de esto pues podría entenderse como algo que es ilegal y tal vez ineficaz y poderse entonces solicitar un reintegro o una indemnización. Todo depende pues la situación en la que estemos. ¿Puede el empleador realizar cualquier variación al contrato laboral? Esta es la pregunta del millón. No, debe respetar los derechos fundamentales del trabajador. En la sentencia 682 por allá de 2014 la Corte Constitucional estableció claramente que uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del ejercicio de use variante se define precisamente como la facultad con la que cuenta el empleador para ordenar traslados. Siempre que hablamos de use variante es porque la gente está hablando de que lo van a trasladar y que qué pasa con su familia, que si el CCD tiene que ir o no. Entonces miren, ya sea en cuanto al reparto funcional de competencia, factor funcional o bien teniendo en cuenta la CEDO, el lugar del trabajo para actor territorial pero siempre con el respecto de las directrices limitantes. La facultad del empleador de modificar las condiciones en una relación laboral y es variante y no es absoluta porque puede tornarse violatoria de derechos fundamentales si se aplica en forma arbitraria o si no se sustentan de manera adecuada los motivos por los cuales se dan los cambios y la necesidad de los mismos. Entonces si yo voy a hacer uso de ese tal use variante porque quiero trasladar a mi trabajador pero en el fondo lo que quiero es hacerle daño y que se aburra y se vaya, entonces yo para poder hacer ese traslado, ese use variante, yo como trabajador debo estar atento a que se haya sustentado de manera adecuada, que si hay motivos razonables para ese cambio o traslado y que haya necesidad por parte de la empresa para ese traslado, si no lo hay, está afectándose el use variante y si por esa razón usted termina el contrato pues estaríamos hablando de que puede haber una indemnización o puede haber un reintegro, todo depende de la situación en concreto. ¿Cuáles son entonces esos límites que tiene el empleador en la aplicación del use variante? A pesar de existir en toda esa facultad, ya sabemos que existe en cabeza de este empleador, sea de la administración pública o del sector privado, debe ejercerse dentro de uno, los límites de razonabilidad y dos, las necesidades de servicio. Si no hay estas dos, entonces hay una arbitrariedad en esos traslados o en esos cambios drásticos en su contrato laboral. En estos términos, su aplicación hay que consultar entonces los derechos fundamentales del trabajador, su apego profesional y familiar porque lo van a desapegar, los derechos de terceros que eventualmente podrían verse afectados, personas por ejemplo que viven de cuenta suya, son prohijados por usted de alguna manera y todos aquellos factores relevantes para evitar la toma de una decisión arbitraria. ¿Cuándo entonces sería procedente una acción de tutela por traslado por violación del use variante? Hay una sentencia de tutela de la T528 de 2017 donde dice que será procedente para revocar una orden de traslado siempre y cuando se satisfaga lo siguiente. Entonces vamos a verificar estos elementos y si se dan entonces hay posibilidad de presentar la acción de tutela para que ese despido no sea eficaz. Uno, que el traslado sea arbitrario en tanto que no obedezca criterios objetivos de necesidad del servicio o no consulte situaciones subjetivas del trabajador que resultaran absolutamente relevantes para esta decisión o que implique una clara desmejora en las condiciones del trabajo y que el traslado afecte de forma clara, grave y directa a los derechos fundamentales del accionante y su núcleo familiar. Si se dan estos entonces estamos hablando de que procede una tutela por use variante. Y hasta aquí entonces este curso rápido de lo que tiene que ver con Elius Variandi. Saludos y hasta una próxima.